Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están por ahí? ¿Bien? ¿Dispuestos a seguirnos un día más, un ratito más? Este ratito nuestro tiene unos 15 minutos y a través de él les vamos a contar historias, relatos, cuentos, cuentos en esta ocasión para adultos, así que atención a lo que nos cuentan nuestros invitados y nuestras invitadas. En esta ocasión se trata de una invitada que se llama Sonia Erans Bermejo, a la que saludamos ya. Sonia, gracias por venir, ¿de acuerdo? Bueno, decir que Sonia es enfermera, que le encanta su profesión, que le encanta también el deporte, especialmente la escalada, escalar es lo que más le gusta en ese sentido, que escribe desde la adolescencia y que influyó en eso, pues ver en casa tantos libros, porque como su padre se dedicaba a vender libros, pues un día le puso un libro en la mano y dijo, hija, esto es lo mejor que puedo darte, a partir de aquí vuela. Y realmente Sonia voló y empezó a escribir y resulta ser, según ella me ha contado, que un día siendo niña seleccionaron un poema para que fuera leído en un escenario. Bueno, pues desde entonces no para de escribir y de relacionarse con el mundo de la literatura y de las tertulias literarias. Está haciendo un máster de medicina de montaña para combinar la montaña y la enfermería. Y digo yo, Sonia, si la enfermería también te inspira a la hora de escribir relatos que no sé por qué y en el mundo que vives por más vocación que sientas hacia tu oficio, pues es un mundo un tanto triste, pero también con ese halo de esperanza de cuando sale la persona del hospital recuperada, ¿no? Las dos cosas se combinan, ¿no? Sí, yo siempre digo que la enfermería en sí es un mundo agridulce, es un mundo que tiene, es muy sacrificado en muchos aspectos, pero luego es muy reconfortante, es muy reconfortante sentirte útil y ayudar al resto. Y siempre, siempre, siempre es una fuente de inspiración para todo. Y hasta qué punto el enfermo depende de esa enfermera o enfermero que le está dando vida simplemente con escucharle o con hacerle un gesto de caricia, ¿eh? Es tremendo, todos hemos estado en un hospital y sabemos cómo sentimos, cómo nos va. Yo creo que las enfermeras, o sea, nos convertimos, aparte de ser pues una precursora maravillosa de cuidados, de todo tipo de técnicas, creo que sobre todo somos confidentes, confidentes de los pacientes, o sea, eso es una de las cosas más maravillosas que tiene mi profesión. Y que ojalá todo el mundo lo sintiera como lo sientes tú, porque alguna experiencia tenemos de que no siempre es así, pero bueno, la condición humana es la que es y tampoco se puede pedir más, ¿verdad? Eso es, yo siempre abogo por que se empatice, ¿no? Porque no se pierda, porque no se deshumanice esa sensibilidad que tenemos que tener todos, todos los profesionales sanitarios hacia cualquier persona, o sea, no solo paciente, cualquier persona. Y el relato o cuento que nos has traído para hoy tiene que ver mucho, o un poquito, bastante con tu profesión, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿cómo se titula? Se titula Leyendas de tango. Leyendas de tango, ah, el tango por medio, bueno, pues adelante y empieza cuando quieras. Perfecto. Bueno. Albert Camus dijo, fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y aún así ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Ecos de soledad, estallidos de paz, ortigas en las piernas, lirios en las manos, lágrimas en el corazón, soledad en los labios, belleza apagada, tristeza consumida. Y los recuerdos se definían como notas de piano, como pasos de baile. María. Cara pergaminada y manos siempre frías. María. Nostalgia en los ojos y elegancia perdida. María. Ecos de un pasado con el que soñaba y nunca volvería. Ojos perdidos entre las brasas de la lumbre que la calentaba. Lluvia de primeros de noviembre en un león antiguo, atemporal. Y bajo aquella manta se percibía un brillo de un vestido que contempló en otro pasado glorias de sueños. Brillos para tapar sombras más oscuras. Bailes que alimentaban estómagos vacíos. Música con la que ocultar sonidos de guerra. Tacones oscuros en unos pies ya cansados. Perfilador rojo en unos labios embebidos. Una radio rompiendo la soledad del silencio. Olor a tabaco y perfume rancio. María. Sin duda, María. Se paseaba por los bares con la mirada perdida. Siempre atenta a los labios. Muda. Casi sin vida. Tenía más de mujer que de niña cuando volvió a León sola. No recordaba las calles sombrías y pedregosas del pueblo. Ni sus murallas en ruinas cubiertas de musgo. Ni el frío del campo. Ni el olor de la tierra labrada. A finales de 1940, nada resultaba ser como era. Ni nadie era quien fue ya antes. No había triunfo. No había victorias. Solo contemplaban la pérdida en un lecho de una España en ruinas. Y la vuelta fue sombría. Ya nunca serían los mismos. Ya nunca cantaría una canción nueva o bailarían. La fortuna nunca quiso que así fuera. La vida se había convertido en un lento pasar de días. En un monótono vivir sin la alegría de poder escuchar los pájaros. El cruar de las ranas del río. La voz de su familia o la de Francisco. El silencio lo ocupaba todo y la dejaba sola con sus recuerdos y su miedo. Su objeto de mayor valor, un par de fotografías en blanco y negro deterioradas por la humedad de sus lágrimas. Y las cartas. Cartas que hablaban de amor. Cartas que hablaban de una castilla. Que antaño lució con otros colores y con un fondo perenne de esperanza y libertad. Ya no vestía colores. Solo el luto. Que quiso el destino que fuera así hasta el final de sus días. Caprichos a la vida. Nunca fue justa con María. Conocí a Francisco entre bailes. Francisco, de padre argentino y madre española. Su acento delataba sus orígenes. Orígenes que no lo tendrían nunca a salvo. Fue una noche cuando a escondidas bailaron su primer tango. La música arrancaba ronca de la garganta. Olía sudor. A café y a campo. Sabía felicidad. Sonaba pasado. Durante muchas noches dejaron de tener hambre y miedo. Durante muchas noches las estrellas brillaban entre notas perdidas de algún tango. Dos jóvenes. Dos espíritus y dos idiotas. Jugando a construir un futuro con ilusiones que hubieran borrado el hambre del mundo. La sed de gloria. El quebranto de los huesos arando el campo. La verdad más sencilla. Jugando a construir una vida que nunca llegaría. En esos tiempos María siempre sonreía. Fue la vida. Un cruce del destino. Un estallido que rompió los sueños de los poetas. El aliento de los amantes. Las sonrisas de las amapolas. El aroma de su cuerpo. El anhelo de un final feliz y compartido. Estallidos en la noche. Coronando la madrugada. Rompiendo el cielo con su luz aterradora. El último sonido. Despertar de pesadilla. Sueño oscuro y sin sentido. Realidad vacía y desolada sin ojos conocidos. Se apagaron las voces. Se borraron sus razones. Se diluyeron sus esperanzas. Se evaporaron sus pasiones. Se apagaron sus oídos. Se secaron sus corazones. Y María también murió aquel día. Y dejó de escuchar la música. Dejó de vivir. Dejó de sentir. Cambió su mirada. Se curvaron sus mejillas. Se torcieron sus pasos. Perdió la alegría. No volvió a enamorarse. Nunca más volvió a acudir a aquel lugar que lo perdonaba a todo menos sus recuerdos. Nunca más escuchó un tango. Leyendas de tango. Compases de luz. Perfumes de notas. Si escuchas un tango y caminas por León, acuérdate de María. Di que María es un nombre de tango. Solo los que alguna vez han bailado, han vivido, entenderán que un tango es mucho más que un baile. Es una sonrisa conjunta. Es un latido rítmico. Son dos cuerpos dibujando la belleza. Son dos almas acariciándose. Es un corazón perdido en su magia. Es la pasión consumida. Son estrellas fugaces. Es la vida misma. Voces arrancadas. Llantos olvidados. Gritos perdidos. Ecos del pasado. Bailes sin futuro y letras de tango. Rosas en su mirada. Piedras en su camino. Paredes de ortigas. Campo frío y silencioso. Lluvia de noviembre en un león atemporal. Una vieja camina. Suenan sus pasos. Se disimula un vestido de brillos mate. Se dibuja bajo el pañuelo unos labios de lirio. Sus ojos miran cansados sin entender las voces que antes susurraban amapolas y crisantemos. Ya no escucha la música. Ya no baila tango. Siempre sola. Siempre acompañada de su silencio. Sorda entre las amapolas. Elegancia distinguida. Tacones oscuros. Perfilador rojo en unos labios embebidos. Olor a tabaco y perfume rancio. María. Sin duda es María. Qué fuerte. Qué bonita. Cuánta poesía hay en tus escritos. La verdad. Qué bonita. Oye, dime. Mencióname tres o cuatro escritoras que te hayan llamado poderosamente la atención por los libros que has leído de ellas. Por los libros Isabel Allende. Sí. Maravillosa. A mí también me gusta mucho, sí. Bueno, siempre creo que hay poetas que... Marwan es un poeta muy actual. Sí. No tan conocido, pero es alguien que siempre me ha llenado mucho cuando lo he leído. Haciendo un esfuerzo de memoria, escritoras españolas, por ejemplo, contemporáneas. Escritoras españolas de fantasía épica. Bueno, de novela simplemente. Bueno, también sirve la fantasía épica ya que es uno de los géneros que más te va y en el que piensas desarrollarte próximamente. Pues hay una escritora que la verdad que siempre he leído, yo creo que casi todos sus libros. De hecho, el primer libro que leí de ella, si no recuerdo mal, es Memorias de Idul. Tengo su nombre en la... En la punta de la lengua, que se suele decir. En la punta de la lengua. No te preocupes que seguro que nuestros espectadores están diciendo tal, lo que pasa es que no te lo pueden chivar. Oye, ¿qué se aprende en un máster de medicina de montaña? Que creo que estás en ello. A ver, ¿para qué sirve eso? En un máster de medicina de montaña se aprende todo. Todo. Incluso a los que no nos orientamos ni en Madrid, hasta orientarte en medio de una montaña. Es algo más que curar o solucionar una torcedura de pie de alguien que está escalando y que hace daño. Es algo más que eso. Sí, sí. O sea, es comprometerte con la vida de la persona a la que vas a rescatar y no solo eso, es poner en compromiso tu vida y la de tu equipo. Caramba. O sea, es algo bastante serio. Para eso tienes que tener un nivel en la práctica de la escalada como lo tienes tú, naturalmente, ¿no? Sí, no solo en la escalada. En otros deportes relacionados con la montaña. Sí, es muy exigente. O sea, en esquí, en nieve, en espeleología, en buceo. O sea, es muy exigente. Muchas cosas y muy extenso, ¿no? Sí, muy exigente. Fíjate, espeleología, ¿eh? Sí. De enfermera a espeleóloga. Yo creo que esto es para los locos aventureros que nos encanta la montaña, la aventura y disfrutamos de eso. Sí. Y aparte disfrutamos, por supuestísimo, con nuestra profesión. Yo creo que es la combinación perfecta, el culmén. O sea, Sonia, que en un momento dado alguien tiene un problema a 50 metros de profundidad y ahí está, Sonia, o cualquiera que tenga tu preparación para bajar a echarle una mano con el botiquín. Me parece extraordinario. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero qué complejo, ¿no? Yo y muchísima gente que hay detrás que ayuda. O sea, no solo lo que es el cuerpo sanitario, también tenemos detrás unos profesionales del mundo de, bueno, pues la Guardia Civil. Entre otras muchas... Se coordinan, por ejemplo, el personal sanitario con la Guardia Civil, que también tiene un conocimiento de un montón de... Siempre. Y no tenemos muy en cuenta que los primeros en llegar siempre, es verdad, que es la policía u otros cuerpos de seguridad, que no tenemos muy en cuenta. Y que están ahí un poco a la sombra, pero es básico. Oye, Sonia, en otro orden de cosas, porque, bueno, me dirijo a una mujer de 20 y muy pocos años, la gente de tu generación lee muy poco y, más que nada, pues debido a que le atrae mucho más todo lo que está en la nube, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto es una catástrofe, en cierta manera, ¿no? Porque no todo va a ser micro relatos, que son muy bonitos y muy poéticos. Sí, yo creo que, bajo mi opinión, la gente de hoy en día lee muy poco. O sea, y además, no sé, a mí, por ejemplo, yo soy una apasionada de abrir un libro y olerlo. O sea, a mí me encanta. El papel. El papel, me encanta el papel, el olor a papel nuevo. La cosa digital que se vaya esperando. Eso es, o sea, yo en ese sentido sí que estoy más un poco anclada a lo que es un mundo que a lo mejor, pues, oye, se está quedando un poquito atrás, que estoy muy a favor de todo tipo de... Claro, tenemos que estar con el progreso en todos los sentidos. Pero... Sobre todo en todo lo que de positivo tenga el progreso. Sí, pero yo creo que es más fácil, yo creo que nos hemos acomodado a la facilidad de poner la tele o meternos en internet y, antes que leeros un libro de historia, pues, ¿por qué no ver un documental? No, yo creo que hemos perdido... A ver, una excursión a la montaña sin móvil y reunida o reunido con un libro durante un par de horas tiene que ser una experiencia maravillosa y hay que hacerla, hay que probarla. Maravillosa y recomendable a todo el mundo, ¿eh? Recomendable. Recomendable. Sonia Heranz Bermejo, ha sido un placer tenerte, de verdad, escribes muy bien, creo que escribes muy bien. Muchas gracias. Y te animo a que sigas en esta línea y probando en otros estilos, en otros campos, bueno, el estilo siempre sea el tuyo, pero probando un poquito de todo, que te vayas formando y que dentro de nada seas una gran escritora de novela y que firmes tus libros, pues, no sé, en la Feria del Libro de Madrid, por lo menos, ¿no? Bueno, ojalá. Sonia, muchísimas gracias por la visita y por los relatos. Gracias a ustedes también y hasta una próxima ocasión. Son muy amables escogiendo esta cadena y este pequeño programa. Un cuento para ti en Déjate de Historias. Hasta una nueva ocasión. Adiós. Adiós.